y es que entre las amigas somos somos peores que los hombres reunidos miren estos chicos cuando se juntan se la pasan hablando de fútbol y de mecánica no wey se me chingó el cartel del carro y al menos se me desvielaba no le hice la afinación y nosotras estos chicos creen que estamos platicando de recetas de cocina mis huevos que estamos platicando puras cochinadas ¿a poco no amiga? viste al compadre como se le nota el bultote se le veía gorda, gorda si que vivía lejos y que la madre no platicamos puras porquerías y luego el otro día me habló una amiga me dice Marisol ¿qué estás haciendo? le digo nada y a veces esas noches que te pones agarras el youtube y todas las noches te quieres poner a dieta no, hoy voy a hacer la dieta keto hoy empiezas con un video y con otro terminas viendo porno wey yo no sé por qué pedo wey si el pinche youtube te lleva pura otra página y otro video el cuento es que me habla en ese preciso momento me habla una amiga me dice eh Marisol ¿qué estás haciendo? le digo no, nada aquí soplándome los talones o sea pedoreándome dice ven a la casa vamos a ver unas películas porno le digo porno wey a mi edad eso ya no me llama la atención dice ándale hombre vamos le digo bueno está bueno hoy total llegué ya tenía una tele grandotota tenía cacahuates y tenía whisky no, estaba bien armada la amiga y es medio cochinota la amiga oye que voy llegando va poniéndome una película porno pero de puros asiáticos de por si los traemos atravesados a los hijos de la chinga sí, mira unas chingaderitas así y luego se va sacando se va quitando el pantalón no hombre mira unas pinches crayolita pedorra ahí y todavía se sentía bien castigadora el pinche chinío decía te va a hacer polvo mira mira mugroso pedorro le digo no hombre ponme una de negros digo que que valga la pena verá ir hasta allá no es que esos pinches negros eso es otro pedo wey ir a brillosas esas madres llenas de varices siempre tienen una vena muy chingona ahí verá con miedo de que se vaya a reventar esa madres es que esos weyes hasta te tirolean el techo y la madre yo no sé dónde le sale tanta lechuga y dice ay la madre oye no que chula le digo no hombre le digo déjame préstame la película para enseñársela a mi viejo porque ya mi viejo es de pena ajena ya como las pastas de dientes amiga ya cuando ya no tiene nada que les exprime una pinche agua de arroz avienta el wey bien 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 es bien Gracias por ver el video.